Esta importante obra tiene una inversión de más de los 86 millones de Córdobas. Así lo dio a conocer la alcaldesa de Managua. Estamos optimizando tiempo, por decirlo así. Ya miles y miles de hermanos que transitan por estos lugares van a llegar a sus puntos de destino con mayor rapidez y también se llama dinamización de economía eso. La construcción del puente tuvo una duración de 13 meses. Además, es parte de la ampliación de Pista La Reinaga, cuyos componentes como la obra vial y drenaje pluvial vienen a mejorar la conectividad de este punto de la capital. Consiste en la construcción de este puente de 29 metros de longitud y 20 de ancho, pero se compone de dos puentes, de dos carriles. Y este era un punto A, donde peligraban la vida. Aquí se nos inundaban varios barrios. Asimismo, a mejorar las condiciones de vida de las familias que habitan en lugares aledaños. Lebre porque va a ser algo más rápido para llegar a la Betipitapa, más sensible por el cauce, que en vez de ese cauce se llenaba de agua. Coménteme, ¿cómo se siente de recibir esta obra? Ah, muy contentísima. Solo el Frente Sandrinita, nuestro presidente, es el que puede hacer esta obra tan importante, tan útil para el pueblo de Belén y para todo Managua. Le doy gracias a Dios por mi presidente, que siempre está con los pobres. Sin él no somos nadie. Y le duele a quien le duele, se queda porque se queda. No pudieron ni podrán. Para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez.